¡Vamos a empezar y vamos a dar inicio con uno de los temas de los bonitos que también nos queremos dedicar a todos los presentes, a la banda que hoy nunca se da cita. Bienvenidos, queremos decirles que hoy nos queremos que todos se diviertan, que toda la gente la pase súper especial. Ya nos acompaña Carita, cuándo hace. ¡Vamos a empezar! 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 ¡Vamos a empezar!